Los CDs en su momento fueron una revolución, porque ofrecían música digital de altísima calidad en un formato fácil de producir, pequeño y muy fachero. Pero si bien el CD y sus sucesores dominaron el mundo, cosas como la piratería y los servicios de streaming hicieron que hoy en día no sean más que un objeto de colección. Pero gracias a un grupo de ingenieros chinos eso podría cambiar, porque en 2023 crearon un nuevo disco que es físicamente idéntico a un CD, pero que puede almacenar hasta 200 terabytes o 200.000 gigas. Y de nuevo, este invento tiene el potencial para cambiar el mundo y hacer que el CD vuelva con toda la gloria. Quedate en este video que te voy a contar la historia. Hoy presentamos como los chinos crearon un disco que almacena 200.000 gigabytes. ¿Saben qué chicos? Hace un par de días me dieron muchas ganas de armar una mini PC emulación, así que fui a AliExpress y me encargué una Raspberry Pi Zero para emular mis jueguitos favoritos. Y es que AliExpress tiene una gran variedad de productos que son mucho más baratos que en cualquier tienda local, además de que podés ahorrar todavía más dinero gracias a los descuentos, promociones y cashback. Tenés una gran selección de electrodomésticos, accesorios, ropa y cualquier otro artículo que te imagines. Y te estoy diciendo esto justo ahora porque miles de productos van a estar tirados de precio en AliExpress por las grandes ofertas de Halloween desde el 14 hasta el 20 de octubre. Y encima también vos y yo vamos a poder ahorrar todavía más con el super cashback de Letyshops. Ya saben, Letyshops es esa aplicación que te da dinero por comprar. Y ahora vas a poder recibir hasta 5 veces más cashback, o sea, un 25%. Por ejemplo, en AliExpress, si realizabas una compra de mil pesos, normalmente no te darían nada de vuelta. Pero usando Letyshops, también normalmente podrías recibir hasta 50 pesos de devolución por el cashback. Pero ahora que está el super cashback del 25%, podés recibir 5 veces más, o sea, 250 pesos. ¡Un montón! Solo tienen que registrarse en Letyshops o entrar a la app usando mi link, activar el super cashback y luego hacer una compra normal. El saldo se les va a acreditar en su cuenta de Letyshops y pueden retirarlo ya sea por banco, por PayPal o no sé, donarlo. Te recuerdo que estas activaciones son muy limitadas. Así que dale, anda y activa este super cashback antes de que se acaben. Ahora sí, seguimos con el video. Corría en los años 70 y la empresa holandesa Philips estaba experimentando tiempos medios raros. Ellos habían sido los co-creadores del LaserDisc, un formato de video que permitía reproducir películas mediante discos ópticos. El LaserDisc fue muy exitoso en algunos lugares como Japón, donde se siguió usando inclusive hasta principios de los años 2000. Pero sin embargo, en el resto del mundo, el éxito fue mucho menor y nunca pudo establecerse como un formato de video dominante. Haciendo que al día de hoy, para muchos, no sea más que un dato curioso. Así que Philips la estaba pasando mal. Habían invertido millones en el desarrollo de esta nueva tecnología y no le estaba yendo bien. Así que necesitaban alguna forma de poder usar todo este nuevo conocimiento en un producto que sí les diera plata. Y fue por eso que los holandeses dijeron, bueno, claramente la gente no quiere sus películas en discos ópticos. ¿Pero querrá su música en discos ópticos? Y sin saber exactamente cuál era la respuesta, se tiraron de cabeza en un nuevo desarrollo. En ese momento, las dos principales formas de consumir música eran mediante vinilos y cassettes. Ambos formatos analógicos que tenían cada uno sus desventajas. Los vinilos son físicamente muy frágiles y por la manera en que se reproducen, no era raro que tuvieran errores como el skipping. Los cassettes, por su lado, eran regrabables, más sólidos y más fáciles de trasladar. Pero al estar la información de ellos grabado en una cinta, con el tiempo se degradaban, haciendo que cada vez se escucharan peor. Fue por eso que Philips decidió que quería crear un formato nuevo. Un disco óptico que partiera de la base del LaserDisc. Con la diferencia de que debía ser mucho más pequeño y exclusivamente ser usado para audio. Y crear el disco en sí no le fue muy dificultoso. Para 1979, el disco ya estaba creado y podía contener hasta una hora de música. Pero había un pequeño problemita. Y es que Philips quería revolucionar la música y traer el audio de la mayor calidad posible. Sin embargo, estos discos que habían creado solo podían almacenar música en formato analógico. Para lograr su objetivo, necesitaban que pudieran contener música digital. Y sí, todo esto suena muy lindo. Y lo habría sido si Philips hubiera sabido cómo meter la música digital en los discos. Porque no tenían ni idea de cómo hacerlo. Fue por eso que un grupo de holandeses se subió a un avión y se fue directo a Japón a pedirles ayuda a los dioses del audio. Sony. Sony tenía muchísima experiencia en el audio digital. De hecho, habían creado el sistema de modulación código pulso, o también conocido como PCM. Que permitía convertir audio analógico a digital. O sea, justo lo que Philips necesitaba. Y durante los años 70, Sony ya había creado varias máquinas que funcionaban con el sistema PCM. Y eran aparatos muy curiosos. La tecnología de Sony permitía meter audio digital en cassettes de video. Sí, en VHS. Vos ponías esta cinta adentro de un reproductor VHS y conectabas este a un sistema PCM. Este sistema tomaba el audio analógico que estaba metido en la cinta. Volvía a convertirlo en digital, o sea, en su forma inicial. Y así podía reproducirse. Y la ventaja de esto es que el audio al ser digital era de altísima calidad. Y la verdad yo no tenía ni idea que esto existía. Y ahora estoy completamente fascinado. La cuestión es que los sistemas PCM eran carísimos. Y prácticamente no se vendieron al público general. Eran más que nada para estaciones de radio y de televisión. Y también casi que exclusivamente solo en Japón. Pero lo curioso es que Sony también estaba buscando la forma de llevar la música digital a las masas. Y también habían empezado a trabajar en su propio disco óptico. El problema es que no tenían la infraestructura para desarrollar un formato nuevo. Porque no se dedicaban a ese tipo de cosas. Tenían la música, pero no podían crear los discos. Fue por eso que cuando Philips les tocó la puerta, fue el momento perfecto. Porque estos últimos tenían los discos, pero no podían crear la música. Fue la combinación perfecta. Así que en conjunto, Philips y Sony desarrollaron láseres capaces de grabar y reproducir música digital en estos discos. Haciendo así que oficialmente, en el año 1980, nacieran los discos compactos. Y la forma en que funcionan los CDs es la siguiente. Un láser crea pequeños orificios en las capas del disco según la información que se le esté grabando. Estos orificios son la información binaria. O sea, los ceros y los unos. Los huecos representan unos y las partes que quedan planas serían los ceros. Luego, otro láser, el de lectura, puede interpretar qué tan largos son los huecos, cuánta separación hay entre ellos y cómo reaccionan a la luz del mismo láser. Para reconvertir los datos binarios en ya sea música, video o cualquier cosa que tenga el CD adentro. O sea, básicamente, están llenos de huequitos y esos huequitos son la información. Pero esta tecnología aún necesitaba perfeccionarse. Y Philips y Sony se tomaron un tiempo más para solucionar algunos problemas como las interferencias de audio que existían cuando reproducían los discos. Pero una vez que estaba todo listo, en octubre de 1982, se lanzó en Japón el primer reproductor de discos compactos para el público general. El Sony CDP-101. Para que pudieras escuchar ahí tranquilito tus discos de ABBA. Que dato curioso, este CD de ABBA fue uno de los primeros CDs de la historia. Y si bien la transición de vinilo a CD fue bastante dura, porque por ejemplo, estos reproductores de Sony costaban miles de dólares. Al final terminó siendo inevitable, porque las ventajas del CD eran demasiadas. Era más pequeño, era más resistente y me parece perfecto si preferís el sonido del vinilo, pero en términos de calidad, el CD era muy superior. Para 1983, los reproductores ya se estaban vendiendo en Europa y Estados Unidos y había miles de títulos disponibles en este formato. Inclusive, en 1985, el disco Brothers in Arms de Dire Straits se convirtió en el primer CD en vender un millón de copias. Y para 1988, ya se habían producido en todo el mundo más de 400 millones de discos. Y esa fue la época dorada del CD. Se volvió el formato dominante y casi que dejó en el olvido el cassette al vinilo. Y además, a medida que pasaba el tiempo, se iban volviendo más accesibles, por lo que realmente no había una razón para no pasarse a este formato. Y la tecnología se expandió mucho más allá de la música, siendo usado por ejemplo en consolas de juegos como la PlayStation 1 y también para reproducir películas con sus posteriores evoluciones como los DVD, DVD en HD y Blu-ray. Y para el año 2000, los CDs tuvieron su pick, siendo un mercado que movía 2.500 millones de dólares al año a nivel mundial. Sin embargo, todos sabemos la historia. El auge de la piratería con cosas como Napster, LimeWire o Ares, que de hecho tengo un video sobre todo eso, hicieron que los CDs perdieran muchísimo mercado. ¿Para qué te ibas a comprar un CD entero para escuchar la única canción que te gusta abrir la Bing? Si la podías bajar por LimeWire, no tenía sentido. Y también, por el lado más legal de las cosas, el CD también empezó a quedarse obsoleto con cosas como el iPod y iTunes. Y nuevas tecnologías siguieron apareciendo. En términos de almacenamiento, tenemos cosas como las memoria flash o los pendrives. Y por otro lado, también hay servicios de streaming de música como Spotify. Todos formatos que ofrecen música digital de alta calidad, sin la necesidad de tener una estantería llena de discos. Bueno, en realidad, Spotify no. Se escucha bastante feito. ¿Recomendación personal del admin? Usen Tidal o Apple Music. Y en el año 2021, los CDs alcanzaron su punto más bajo, vendiendo apenas un 5% de lo que habían logrado a principios del milenio. Y hoy en día, no son mucho más que un objeto de colección para las capoppers o las fans de Taylor Swift. Y así, finalmente, termina la introducción de este video. Hacía bastante que no hacía esto de llegar tanto. Pero para contarte sobre este nuevo CD mágico, te tenía que poner en contexto. Y además, ahora que sabes la historia del CD, puedes ir a contársela a la piba que te gusta. Que seguro que le va a encantar. Pero la parte jugosa de esta historia es que en el año 2023, un grupo de ingenieros chinos en Shanghái lograron crear un disco óptico capaz de almacenar hasta 200 terabytes o 200.000 gigas. Y físicamente no tiene nada raro. Es prácticamente igual a un CD o a un DVD normal. Hoy en día, el disco de mayor almacenamiento que podés comprar es el ExaDrive de Nimbus Data, que puede almacenar hasta 100 terabytes o 100.000 gigas. ¿Cuál es el problema? Que cuesta 40.000 dólares. Y 100 terabytes es un montón. Por ejemplo, eso alcanzaría para 20 millones de canciones o 20.000 películas en Full HD. Y este disco que hicieron los chinos puede almacenar el doble. Pero ¿cómo funciona este disco? Bueno, es bastante curioso. Un CD y un DVD normal tienen capas donde se almacena su información. En un principio solían tener únicamente una. Pero a medida que pasaron los tiempos, se fueron agregando más. Supongo que alguna vez habrán escuchado, por ejemplo, el término DVD doble capa. Bueno, ya que hace el final de sus años, llegaron a tener como máximo 4 capas. Y es que los chinos encontraron la forma de meter muchas más capas en estos discos. Porque lograron crear capas que miden micrometros. O sea, literalmente, millonésimas de metros. Tienen el tamaño de bacterias, son microscópicas, es increíble. Y estos discos ópticos tienen en total 100 de estas capas. Logrando al final almacenar hasta 200.000 gigas. Y de hecho, estos discos están hechos de un material completamente nuevo que crearon estos ingenieros. Y se llama... Material fotorresistente dopado con colorante de emisión inducida por agregación. O el AIE DDPR para los amigos. Que dato curioso, la creación de este material tomó 10 años. Y junto a este nuevo material, los científicos también tuvieron que crear nuevos láseres especializados. Primero, hay un láser verde que lo que hace es crear puntos microscópicos en cada capa del CD. Hay millones y millones de estos puntos en cada capa. Luego, un láser rojo graba la información dentro de esos puntos. Y para leer el contenido, también se utilizan otros dos láseres. Primero, uno azul que ilumina estos puntos para que puedan ser detectados por un láser naranja que es el que lee su contenido. La verdad es que todo el sistema es un quilombo y traté de explicarlo de la forma más sencilla posible. Pero como digo siempre, si quieren los detalles técnicos, ahí están en la internet. Son muy fáciles de encontrar. Y los ingenieros que desarrollaron todo esto, dijeron que en un futuro cercano, serían perfectamente capaces de producir estos discos con la misma velocidad que se produce un DVD. O sea, unos pocos minutos. Y estos discos podrían cambiar el mundo. Por ejemplo, grandes data centers como el de Google, donde se guardan millones y millones de gigas, que hoy en día ocupan el mismo lugar que un estadio de fútbol. Con estos CDs podrían tener el tamaño de una habitación. ¡Una locura! Y encima este nuevo material hace que estos discos tengan una vida útil de entre 50 y 100 años. O sea, son súper longevos y súper resistentes. ¿Pero cuál es la parte mala? ¿Por qué no estamos todos usando estos discos? Bueno, primero, aunque si bien sí podrían llegar a producirse muy rápido, todo el proceso para hacerlos no deja de ser complejísimo y sobre todo carísimo. Porque los láseres necesarios para crearlos consumen muchísima energía. Son tan caros de fabricar, de hecho, que ni siquiera se le puede poner un precio estimativo a cuánto llegarían a venderse al público. Además de que la velocidad de escritura y lectura de estos CDs también es muy lenta. O sea, para grabarles información se tarda mucho. Y para leerla, también. Todavía no son convenientes. Conclusión, no se usan porque son muy caros de fabricar y son muy lentos. Pero hay que esperarlo mejor. Tal vez estos discos algún día lleguen a perfeccionarse y puedas tener 200.000 gigas en lo que antes solo entraban 10 canciones de ABBA. Y tal vez un día puedas tener toda tu vida digital, la de tus hijos, la de tus nietos y la de 10 generaciones más metidas en un solo disco. Pero bueno, por ahora solo queda seguir esperando y seguir usando Spotify. Y esa fue la historia de los CDs y de cómo los chinos los van a traer de vuelta, pero en su versión ultra extinto. ¿Y cuál es la moraleja de este video? Que tal vez en un par de años la gente ande diciendo que hay tres cosas que no pasan de moda. Los Beatles, los jeans y los CDs. Como digo siempre, pueden ir a ser a mis redes. Sobre todo les recomiendo que me sigan en Twitter porque es donde más estoy, donde más interacto con ustedes y donde siempre estamos guijeándonos. Aunque abajo también tienen los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos. Nos vemos. Chau. Y como no puede faltar, obviamente acá está el agradecimiento a los Patreons. Gracias muchachos por darme de comer y por pagarme algún que otro capricho. Les agradezco un montón. Así que nada, un beso especial para ustedes.